Y este mediodía se registró un bloqueo de estudiantes universitarios sobre la avenida Vía José López Portillo a la altura de la Mega en Coacalco. Estudiantes de la Universidad Tres Culturas, Campus Coacalco, exigieron el esclarecimiento de un cobro extra que realizan en esta institución educativa. Los universitarios demandaron a los directivos el incremento de esta cuota para que puedan continuar con sus estudios, que es más o menos de 600 pesos. TVMex Noticias platicó con dos de los alumnos que se manifestaron esta tarde y esto fue lo que comentaron. Nuestra colegiatura tomaron dinero para pagar un curso, curso que no viene de nuestro contrato y que no pensábamos pagar, se cobraron a lo cochino. Entonces ese dinero que falta que agarraron de nuestra colegiatura lo tenemos que volver a pagar. Entonces tenemos que pagar realmente dos colegiaturas cuando ya habíamos pagado y liquidado la de este mes. Lo que pasa es que anteriormente nos dijeron que este curso no era obligatorio, sin embargo pasaron dos semanas y aproximadamente nos dijeron que ya era obligatorio, que tenemos que pagar a fuerzas, pero es algo, pongámoslo así, es un dinero que nosotros o nuestras familias están generando con apenas pagamos la colegiatura. O sea, para que nos estén cobrando algo que la verdad no vamos a utilizar, es algo que la verdad nos afecta tanto a nosotros como a nuestras familias, y nuestros compañeros a la vital, y sin embargo pues ya dijimos, bueno pues vamos a hablar con la universidad para tranquilizar, para no llegar a esos extremos, pero sin embargo no nos dan ninguna respuesta. Estamos pidiendo que las autoridades de la escuela nos dejen pasar a dialogar con ellos, porque pues ya se les ha mandado mensajes, se ha hablado con ellos, pero no tenemos ninguna respuesta, entonces exigimos que la directora, o en este caso los de cobranzas, porque nos dijeron, ese es problema de cobranzas, no es nuestro, que pues nos den la cara para que nos digan por qué nos hicieron ese cobro a la fuerza, porque realmente entonces, ¿qué están haciendo con nuestro dinero? Esperemos que la directora venga y dialoguemos, lo que queremos es dialogar, no queremos cuestionar ningún problema, lo que queremos nada más es dialogar, ¿sabes? Y ojalá y pues presente para poder hablar con ella, y que nos den una solución ante todo esto.